Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Belleza con Clarisa. En este canal podemos ver que ella hace videos sobre outfit, maquillajes, cómo bajar de peso, compras y mucho más. Ya que sabemos esto sobre ella, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 551 mil suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximado de lo que podría estar ganando ella al mes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes tenemos el primero que fue subido hace tres días, que tiene 8.953 vistas. El segundo hace cinco días, que tiene 25.615 vistas. Y el tercero hace seis días, que tiene 17.409 vistas. Podemos ver que tiene vistas muy buenas, sube videos cada semana, se nota que le gusta hacer este tipo de contenido y espero que sigan conociéndola mucho más. También quería decirles que su primer video fue subido hace cinco años y se puede ver que desde ese tiempo tenía visualizaciones muy buenas como las sigue teniendo al día de hoy. Y espero que las sigan apoyando con cada video que vaya subiendo por YouTube para que llegue súper rápido a sus 600.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre de youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 655 videos subidos, 551.000 suscriptores, más de 126 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es Estados Unidos, su tipo de canal es Cómo Hacer y su canal fue creado el 18 de septiembre del año 2016. Por este cuadrito de acá dice que ya está en el puesto número 12.090 en el ranking de su país Estados Unidos. Por acá dice que ha tenido 9.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 125%. Al mes podría estar ganando desde 646 dólares hasta 10.300 dólares. Al año podría estar ganando desde 7.700 dólares hasta 123.900 dólares. Y por último este cuadrito de acá arriba dice que ha tenido 2.582.000 vistas en los últimos 30 días, y esto ha incrementado un 49.9%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido y que YouTube también las siga recomendando a ella nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha tenido más de 300 suscriptores, más de 86.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 22 dólares hasta 344 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 2.000 suscriptores, más de 602.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 151 dólares hasta 2.400 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 9.000 suscriptores, más de 2.000.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 646 dólares hasta 10.300 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. Que vendrían siendo 2.582.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos está apareciendo acá hay que dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la están viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 3.873 dólares. Ahora si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos. Que vendrían siendo 126.713.795. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 190.070 dólares. Realmente estas dos cantidades son unos montos excelentes. Espero que ella siempre le siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando mucho más por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.